También es profesora de ELIESA y con ella vamos a hablar sobre diferentes temas, pero entre ellos, ¿cómo se informan los venezolanos? Dado esta vorágine de redes sociales, también de medios de comunicación, intentando hacerse un espacio en redes como TikTok, como Instagram y también el declive de los medios tradicionales. Bienvenida, Verónica, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto conversar contigo. Buenos días a todos y a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación. También agradecida de estar acá y fíjate, lo que tú comentas como introducción es totalmente cierto y es lo que refleja nuestros estudios, que ha habido un progresivo desplazamiento de los medios de comunicación tradicionales, las plataformas de comunicación tradicionales, es decir, la televisión abierta, lo que sería la radio, por nuevas plataformas, en donde entrarían desde los medios digitales hasta lo que serían las redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, Twitter y demás. Pero algo muy interesante de esto, además de decir esto, que yo creo que a esta altura es como casi obvio, es entender cómo las magnitudes y cómo hay pequeñas diferencias entre los diferentes segmentos de la población, porque naturalmente según la edad, el sexo, el nivel educativo o el nivel de ingreso de las personas, pueden haber variaciones en estas preferencias. ¿Cómo se componen esas variaciones? Sí, fíjate. En el caso específico, hay una tendencia que es muy clara, que en el caso de las personas jóvenes, específicamente el segmento que va entre los 18 y los 29 años, tiene preferencia por lo que serían medios digitales, Instagram, Facebook y Twitter, mientras que esta preferencia disminuye a medida que aumenta la edad. Por ejemplo, en el segmento de los adultos mayores, es muy clara las preferencias por la radio y por la televisión abierta como medios de comunicación más utilizados y los que más confían. Pero no solamente la edad influye, por ejemplo, también vemos muy claro que las personas de menor nivel educativo, es decir, que no tienen estudios formales o no tienen estudios universitarios, son más propensas a los medios de comunicación. Una oportunidad para empezar. dos mil veintitrés Circuito Éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Barquisimeto El Vigía Mérida Táchira Margarita Maracay Maturín Circuito Éxitos Encontremos más motivos para compartir Sonidos Si eran independientes o de una posición de oposición, tienden a utilizar más lo que son redes sociales. Entonces, son como algunos matices que hemos encontrado sobre este tema. ¿Cómo ha cambiado quizás el hábito de consumo de información? ¿Es el uso de redes sociales para informarse de cosas de interés nacional, de actualidad? ¿O ha variado un poco lo que está buscando el público cuando apela a redes sociales o a esos medios? Es una pregunta muy interesante que te podría responder solo parcialmente, ¿no? Bueno, sabemos que en principio las redes sociales surgen más por entretenimiento que como para fuente de consulta de noticias vamos a llamarla seria, por darle algún nombre, ¿no? Pero en la medida que los propios medios de comunicación tradicionales, o sea, la televisión, la radio, son conscientes que son plataformas de difusión muy importantes y con altos niveles de penetración, bueno, han migrado también su contenido a esta vía, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, es un uso mixto, ¿no? Pero sobre eso te cuento que en Equilibrio Incende estamos en este momento trabajando en una investigación que vamos a sacar aproximadamente en el mes de marzo, en donde vamos a profundizar en una encuesta donde vamos a consultar a periodistas de diferentes medios, sectores, sobre las formas en las que se informa el venezolano, ¿no? O sea, pero de una manera muy minuciosa, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los canales de manera específica que más utiliza, para qué usa cada tipo de plataforma o red? Por ejemplo, esto que tú me indicas, mira, yo utilizo más Instagram para entretenimiento o más para información, o utilizo Twitter más... O sea, este tipo de información las queremos ver de manera más detallada, al igual que entender cómo se construyen narrativas en Venezuela, ¿no? O sea, de dónde surgen las narrativas sobre diferentes temas de interés público, ¿no? En el área de economía, más desarrollo, etc. ¿Y qué pudieron evidenciar o a qué conclusiones llegan justamente de esa imposición de narrativas? Fíjate que hay una pregunta que planteamos que tenía que ver con consultar la opinión de la gente sobre si considera que en Venezuela existen estrategias de desinformación o manipulación de las noticias, que es un problema que no solo nos atañe en Venezuela, sino que es un problema, yo te diría, mundial, ¿no? El tema de cierto descrédito de los medios tradicionales, hicimos la pregunta de si creen que en Venezuela existen estrategias de desinformación y manipulación, y el 64% de la población opina que esto es cierto, ¿no? Que sí existen, y estas opiniones, si bien son comunes a todos los segmentos etarios, de niveles educativos e ingresos, están más asentadas en algunos grupos. Por ejemplo, las personas con educación universitaria, el 72% cree esto, por ejemplo, si lo vemos por posición política, esta creencia está muy acentuada en las personas que se consideran de oposición o que se consideran independientes, y también se refuerza esta idea en las personas de ingresos más altos. Entonces, ahí ves un poco que en la medida que la persona tiene más acceso a información y más formación, digamos, formal, tiende a pensar esto, ¿no? Y cuando le preguntamos a la gente su opinión sobre quiénes creen que pueden estar impulsando, digamos, estas estrategias, hay como una tendencia muy clara a señalar, digamos, actores de naturaleza más política, ¿no? Que en este caso estaría, por un lado, el gobierno nacional con un 78% y, en segundo lugar, lo que sería la oposición venezolana, ¿no? Porque la gente tiende a responsabilizarlo por la desinformación y la manipulación que hay de las noticias, que, yo te diría, va de la mano con el cierto descrédito que la gente le otorga a los medios tradicionales, ¿no? Porque consideran que están infiltrados. Entonces, es un poco la opinión que pudimos recoger. Verónica, este estudio y esta investigación que han hecho, ¿la hicieron en centros urbanos o también incluye a personas en zonas en la periferia o en zonas más rurales que no necesariamente tienen acceso a teléfonos inteligentes? Que no tienen señal de teléfono. O señal. O saldo. Sí, tranquila. Bueno, esto es una buena pregunta. Disculpa que no lo advertí desde el principio. Esto fue una encuesta que se realizó a nivel nacional a 1.259 personas. Es una encuesta que tiene representatividad estadística porque está segmentada por sexo, edad, nivel educativo y región. Entonces, cada uno de estos segmentos tiene, digamos, un peso en la muestra que es proporcional, bueno, al que tiene la población general. Entonces, aquí abarcamos los 23 estados del país y es una encuesta que tiene 95% de confianza y un margen de error del 3% aproximadamente. Verónica, Verónica Medina es nuestra invitada, es coordinadora regional de investigación de Equilibrio Uncende y profesora del IESA. Justamente cuando evalúan esas tendencias de cómo la gente se informa y cuáles son quizás las cosas a las que pueden ser víctimas, como por ejemplo campañas de desinformación. ¿La gente está consciente de eso? Porque decías que alguna parte de la muestra cree que incluso puede estar infiltrado parte de sus comunicaciones. Pero ¿cuán consciente es la gente de que quizás a la gente que sigo, bueno, la sigo con un sesgo y quizás no busco algo más, sino que repiten lo que yo creo? Sí, esto es una pregunta excelente y justamente ayer teníamos una conversación sobre eso en mi contexto con varios periodistas. Yo creo que la gente, nuestra posición es que la gente no es totalmente consciente y es por lo siguiente, la forma en la que se, de hecho, uno de los periodistas que estaba presente en la actividad mencionaba la pregunta, ¿las personas siguen o buscan saber la verdad o buscan confirmar su opinión? Es una pregunta que puede parecer até filosófica, pero en términos muy prácticos se traduce en que tú sigues, por ejemplo, en tus redes sociales o tú ves en la televisión o escuchas en la radio aquellas personas, aquellos canales con los que tú, ¿cómo te identificas? Mira, yo escucho el circuito de éxito, yo escucho esta otra emisora porque ahí sé que los periodistas que están y las personas que invitan van más o menos a acuerdo con lo que yo pienso, ¿no? Igual pasa con las redes sociales, los medios que yo sigo, los influencers que yo sigo, las personas que yo sigo, en cierta forma piensan más o menos como yo. Entonces es algo muy interesante y muy complejo también porque hay un sesgo allí, ¿no? La gente busca realmente quién le confirma su posición y poco va a contrastar fuentes, ¿no? Entonces te diría que las personas son en general muy poco conscientes de esta realidad, ¿no? Y es, digamos, poco habitual este ejercicio, como te decía, de contrastar, ¿no? Y en el caso específico de Venezuela, aunque no únicamente, ¿no? Yo te diría que esto es un problema mundial, pero en Venezuela quizá por la situación que hemos vivido en años recientes, que generó un entorno muy polarizado, la gente toma como punto de partida para considerar una información confiable como quién lo dijo, ¿no? Y obviamente, o sea, uno de los pasos para que tú puedas validar si una información es confiable o no es quién lo dijo, de dónde sale la información, pero eso es solo uno de ellos, ¿no? Hay unos parámetros que tú debes ver en términos, bueno, mira, en términos metodológicos, de dónde sale esta información, qué tan rigurosa es, cuáles son los procesos que me permiten a mí validar esto, pues la gente no se cuestiona estas cosas, ¿no? Justamente sobre eso... Es un tema muy complejo. Y justamente sobre eso, Verónica, nos gustaría conversar en la próxima parte, qué hace que una información, un estudio de opinión pueda ser confiable y qué debemos tener en cuenta los ciudadanos como información básica a la hora de recibir información para asumir si es cierta o si tenemos que contrastarla quizás con otras fuentes o tratar de verificar y ponerle la lupa a cosas que nos puedan hacer sospechar de esa información que estamos recibiendo. Verónica, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más de esta conversación. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxito. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. No, no, no. Sonido de Blunes, virtualización. Gracias por ver el video 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 No asumir que porque una información Sea extraoficial y provenga de una agencia Que no está estatal Automáticamente la convierta en confiable Y eso pasa justamente con las encuestas Que muchas veces tienen que ver No con el que las pague Que todavía se ha dicho No porque es que se la pagó no sé quién No sino por quien la difunde El interés de quien la difunde ¿Qué investigaciones tienen al respecto Y quizás que pueden advertirle a la ciudadanía Cuando les llega una encuesta Que les dice X o Y Es el ganador Verónica Medina Coordinadora Regional de Investigación De Equilibrio Uncende Y profesora del IESA Fíjate Esa es una pregunta excelente Sobre todo en Que estamos a puertas De procesos electorales Como primarias Y demás procesos Que probablemente se vengan A corto plazo Yo diría Lo primero y más importante Que tú debes ver Es si la encuesta Tiene o no ficha técnica ¿Qué es una ficha técnica? Dicho en términos muy concretos Es la información Al usuario Sobre cómo se recolectó Esta información Es decir ¿De dónde sale esto? Y por lo general Incluye al menos cuatro cosas Uno ¿Cuándo se levantó esta información? Porque no es lo mismo O sea Una pregunta Que se puede hacer ahorita A un año atrás Puede variar las opiniones Entonces es importante Especializar ¿Cuándo se levantó la información? ¿A dónde se levantó? Es decir ¿Fue en todos los estados? ¿Fue nada más en Caracas? ¿Fue una parroquia? Tercero Es importante que diga ¿Cuáles son las Las características De las personas encuestadas? ¿Por qué? Porque Como las preferencias De las personas varían En función de elementos Como la edad Los ingresos que tiene El nivel educativo que tiene Su posición política Es importante Que la ficha te diga Mira ¿Cuáles son las características De las personas? Mira Entreviste 50% de hombres 50% de mujeres Tanto por ciento de esta edad Tanto por ciento de este grupo Este segmento de oposición Este segmento Para que tú puedas tener Una representatividad De la encuesta Y finalmente Que te especifique Si es una encuesta Que puede ser representativa O no lo es Pero por lo menos Que te diga ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a quiénes? Eso es lo que define Si una encuesta Es o no confiar Porque usted no puede lanzarle Un dato que diga 80% de la profesión Menos urbana Opina tal cosa Sin decirle Mira ya va Pero ¿De dónde saqué Yo esa información? Esto no quiere decir Que vamos a invitar Al usuario A que tengan que convertirse En un estadístico Para evaluar estas cosas Pero sí que se haga Menos de tres preguntas Básicas Pero además También hay que evaluar Como decía Adriana El impacto O el efecto que tiene Recibir una encuesta Porque más allá Desde el punto de vista De la data O de la información También está El punto de vista psicológico O de percepción Que puede tener el ciudadano Porque nadie Le gusta jugar A perdedor Y más bien Un resultado de encuesta Incluso puede hacer Cambiar de opinión De con quién te identificas O por quién votarías Totalmente Totalmente Y ahí tú entras En un punto Que ya entramos Como otras lagunas Fíjate que Una cosa es Yo Digamos Técnicamente hablando Te puedo decir Mira Estos son los Los parámetros Que hacen o no Confiable una encuesta Y si yo soy Un medio de comunicación Responsable Puedo decir Yo solamente publico Información verificada O confiable Pero también Hay otros fines Que yo por ejemplo Que el objetivo De la encuesta No es informar Sino es persuadir Que es lo que tú comentas Mira Yo quiero Aumentar mi intención De voto Por X o Y a candidato Bueno Yo pongo a robar Esta encuesta Para crear En el imaginario Colectivo La idea De que mira Este candidato Va apuntando La encuesta Y como tú Bien comentas Nadie quiere apuntar Al perdedor Ojo Es un ejercicio Que como estrategia De marketing político Es entendible Es entendible y es legítimo Ya obedece Al medio de comunicación Dependiendo De los protocolos Los parámetros Que siga Si quiere ser parte De esta estrategia O si Si su fin Es únicamente Informar Y poner en la palestra Lo que está pasando Bueno Únicamente publica Encuestas que reflejan La realidad Y ojo O sea Muchas veces El peru medio No lo sabe O sea Porque Esto se dice Y a veces no se dice Entonces El medio de comunicación Cree que está publicando Algo Que es real Que es confiable Y está ajeno Al hecho De que es una encuesta Forjada Entonces es un tema Muy complejo Y que como te comentaba Al principio Son desafíos Que enfrentan No solamente Venezuela Sino que es algo Que está pasando A nivel mundial El descrédito De las encuestadoras Es producto mucho de esto De que El problema No es la encuesta El problema No es la encuesta En sí Es el uso Que se le da Cuando tú Digamos Ignoras O no le das Al usuario La información Digamos Técnica Que le permitiría El hacer Su juicio De valor Real Un tema Que además Estuvo sobre la mesa En la primera vuelta De las elecciones Presidenciales Colombianas El año pasado Cuando Lo que reflejaban Esa fotografía Que mostraban Las encuestas Fue distinta A los resultados De esa primera vuelta Electoral Totalmente Y bueno Ahí también te diría Que No solamente O no siempre Hay un tema De manipulación Eso O sea No es que la encuesta A esta hora Quiere equivocarse A breve Porque Digamos De lo que vive Cualquier consultora Que haga estudios De mercados Que haga encuestas Es de su credibilidad A ti te contratan Porque Porque consideran Que tus resultados Son confiables Y son certeros Y son certeros En principio A nadie le conviene Tener la idea De que mira Tú no te hagas una Pero hay también Un tema Que ya es más técnico Y más eso Es que Las preferencias Políticas De las personas Varían muy rápidamente Y ojo No solamente Las preferencias Políticas Las preferencias En general Entonces Yo puedo tener Hoy 2 de febrero La preferencia Por X candidato Y resulta Que en Transcurso De 10 días Una semana En función De un evento Como sucedió Algo que leí Eso puede cambiar Entonces claro Hoy día Las encuestas Hacen mediciones Prácticamente Hasta el día Antes De la elección En sí misma Para digamos Para capturar Como la La preferencia Más más reciente Pero eso Digamos Es complejo Es costoso Entonces Digamos No es solamente Un asunto Que haya manipulación Sino que Bueno El ser humano Es bastante Variable En estos temas Claro Y cuando hay Fenómenos inesperados También puede Como usted decía Cambiar de opinión Verónica Ha sido un gusto Conversar Con usted Estos minutos En Zona Éxitos Muchas gracias A ti por la invitación Y siempre disponible Verónica Medina Es coordinadora Regional de investigación De Equilibrium Sende Y profesora Del IESA 947 Momento de hacer publicidad Les hablamos De la clínica Veterinaria Huellas Atendida por sus fundadores Desde 1989 La vacunación Es una de las herramientas Más eficaces Y seguras Que tenemos Para prevenir Enfermedades infecciosas Enfermedades infecciosas